Música Gracias por acompañarnos durante toda la programación, esto es Visión Noticias edición central y esta vez nos encontramos con Alejandro Bernabola, Director General Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales quien nos va a dar un panorama amplio acerca de un concurso y que es lo que viene haciendo en este caso por las MIPES en San Martín. Buenas noches y bienvenido a nuestro servicio Noticias. Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, para hablarnos acerca de este concurso que hoy vimos una nota específicamente ya anteriormente en Visión Noticias acerca de 45 mil soles, ¿de qué se trata? A ver, te cuento, desde ya hace algunos años el Ministerio de la Producción está abocado a elevar la productividad y competitividad de las MIPES a nivel nacional. Entonces, se han generado una serie de concursos que promueven la innovación empresarial y la transferencia tecnológica. Y dentro de estos concursos se ha diseñado uno nuevo que es el que hoy hemos presentado aquí en la región San Martín. Hemos tenido una presentación en la mañana en Tarapoto, otra en la tarde en Moyo Bamba. Y este concurso consiste en apoyar los procesos de implementación y certificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en sistemas de gestión de la calidad, certificaciones orgánicas, buenas prácticas de manufactura, en general cualquier tipo de certificación a la que deseen aplicar. Coméntanos un poco más acerca de, por ejemplo, cuánto es la financiación en sí para estas MIPES. ¿O cómo es en realidad el proceso? ¿Quiénes pueden acceder a este concurso? A ver, hemos diseñado el concurso de dos formas, de dos modalidades. Que se pueden presentar una empresa individual o se pueden presentar empresas agrupadas, siempre de la mano de una entidad coordinadora. Cuando hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas, que es el nuevo término MIPIME, antes se usaba el término MIPE, ahora se ha incluido también a las medianas. Estamos hablando de empresas que no facturan más de 8.700.000 soles al año. Hasta ahí es cuando se considera una MIPIME. Entonces, hoy por hoy, para acceder a mercados internacionales o para conseguir un cliente, las empresas clientes le exigen a sus proveedores algún tipo de certificación. O sea, si estamos hablando del mercado orgánico, le piden a las empresas agrícolas que tengan certificación orgánica. Si estamos hablando de una empresa minera o una gran empresa tractora, le decimos, es aquella que tiene muchos proveedores. Si esta empresa grande tiene una calificación de un sistema de gestión ISO 9001, está obligado a que sus proveedores también lo tengan. Entonces, justamente lo que estamos es apoyando a las empresas en implementar sus procesos hasta con 35.000 soles de recursos no reembolsables, es decir, recursos que no van a tener que devolver, y 10.000 soles para el proceso de certificación en sí. Entonces, las empresas que postulen, ya sea de la forma individual o de la forma agrupada, van a poder contar con 35.000 soles. Ahora, no estamos hablando que los 35.000 soles son el 100% del costo. Al ser estos recursos públicos, que son entregados a los privados, lo que exigimos es que haya una contraparte por parte de las empresas. Es decir, una empresa que se presenta sola y que tiene un proyecto de certificación de 50.000 soles en total, nosotros podemos aportar hasta el 50% de ese valor, es decir, 25.000. Y el monto máximo de recursos que podemos dar es 35.000. O sea, por ejemplo, si hay un proyecto de 100.000 soles, es decir, una certificación sumamente cara, nosotros solo podemos aportar 35.000. En este caso, otro porcentaje tiene que ser aportado en dinero y otro porcentaje en no monetario, es decir, la valorización de los tiempos de los trabajadores, algunas compras que tengan que hacer, en fin, esta es una oportunidad en la cual lo que buscamos es certificar la mayor cantidad de empresas posibles. Así es, un gran reto realmente de parte de ustedes, porque si bien es cierto, por el precio elevado que muchas veces es que las empresas no optan a certificar, no optan a tener sus propios, como no tienen sus propios recursos, no optan a estos beneficios. Para esas personas que tienen ciertas MIPES y no van a ser muy beneficiados con este monto, pero a su vez, ¿qué tipo de certificaciones las que tienen que contar ellos? A ver, el único requisito que le pedimos a las empresas es que tengan un año de constituidas, que tengan RUC activo y habido. Se ha dado el caso porque tenemos una serie de concursos, este es el primer concurso de la calidad, pero vemos que hay un enorme esfuerzo de parte de las empresas en participar, de preparar sus propuestas, pero una vez que las envían, muchas cometen un error que es estar no habidas en la ZONAT. O sea, basta que tú tengas, la ZONAT te haya enviado dos notificaciones y no te haya encontrado para que te ponga como no habido. Y en este caso, estar no habido te impide postular y ganar uno de estos concursos. Ahora, respecto a qué tipo de certificaciones, esto es abierto. O sea, no hemos hecho un concurso que diga solo para las certificaciones ISO o solo para las certificaciones de buenas prácticas agrícolas. Es decir, hoy en la mañana me hablaba una empresaria del rubro hotelero. Si existe alguna certificación, ya sea de gestión de la calidad de empresas hoteleras, si existe la certificación y si existe una empresa auditora que da esa certificación y la MIPIME lo justifica bien, puede postular. En Lima me hablaron de una certificación para la producción de software. Pueden calificar. Lo hemos hecho completamente abierto. El comité técnico que va a evaluar las propuestas, lo que busca es que esté justificado la certificación que va a obtener, que la empresa demuestre que efectivamente va a generar un beneficio en su entorno comercial. Y tercero, evidentemente, que está dispuesta a implementar el proyecto. Porque tener una certificación implica probar que la empresa cumple con ciertos procesos. Y ver si funciona realmente. Ustedes están ahí para poder apoyar permanentemente. Así es. O sea, nuestro rol, el rol que tiene el Estado en los temas de innovación y de transferencia tecnológica es un rol de facilitación y de poner los recursos a disposición de las empresas. Quien verdaderamente hace la innovación y genera la calidad es la propia empresa. Para dar el panorama más amplio, ¿quiénes y desde cuándo pueden ya ellos participar o inscribirse? ¿En dónde? Toda la plataforma, toda la plataforma de Innovate Perú, que es la plataforma del Ministerio de la Producción donde están alojados los instrumentos de promoción de la calidad y la innovación, es una plataforma en línea. Es decir, aquellos procesos y concursos donde antes había que presentar un sinfín de papeles y firmas y sellos, ya acabó. Ahora tenemos un sistema en línea a través del cual se ingresan los datos. Si hay que adjuntar algún archivo, el archivo se convierte en PDF, se sube al sistema y una vez que se llena la ficha, se aprieta el botón de postular y listo. Y ya el sistema en línea está operativo, este concurso está lanzado. Ya pueden ingresar. La página es www.ignovateperú.pe. Tienen que registrarse como usuarios y ahí mismo postulan y tienen hasta el 16 de enero del 2015 para presentar sus postulaciones. Entonces, eso define el proceso del concurso. ¿Cuáles en sí? ¿Cuántas etapas se van a dar para este concurso? La etapa de calificación es una sola. Lo que va a haber es varias convocatorias. Es decir, tenemos predestinados 20 millones de soles solo para financiar este concurso de calidad. No es que estos 20 millones se van a asignar en esta primera convocatoria, pero tampoco tenemos definido un monto. Es decir, si postulan 150 empresas y las 150 empresas cumplen con los requisitos exigidos, se financiarán las 150 proyectos. Así es. Entonces, los requisitos ya están definidos. De repente ustedes tienen una página web o donde pueden informarse mejor nuestras pequeñas y medianas empresas. Toda la información está alojada en nuestra web www.ignovateperú.pe. Ahí también pueden hacer consultas en línea. Estamos habilitando un chat en línea y cualquier consulta va a tener una respuesta lo más inmediata posible. Acá lo que nosotros queremos es no lanzar un concurso y ver qué empresas son las que sobreviven y ganan y clasifican. Acá es acompañar el proceso de manera continua. Va a haber profesionales que van a poder absolver las dudas. Lo que nosotros estamos buscando y es la razón de que hoy estoy en San Martín es que tengamos muchas postulaciones desde las regiones. Efectivamente. Y desde acá también nosotros anhelamos y deseamos que así sea, que muchas empresas sean las beneficiarias. Y sobre todo aquí en San Martín se está dando esta oportunidad que no es continuo, digamos así, porque son oportunidades que se presentan y hay que saberlas aprovechar. Si bien es cierto también, dentro de esto ha habido ciertos objetivos dentro de San Martín, no solamente están en Tarapoto, hoy viajaron a Moyobamba. ¿Cómo les fue en Moyobamba? Nos fue bastante bien. Tuvimos la misma receptividad que tuvimos en Tarapoto. Pudimos presentar este concurso, había productores del rubro de licores, había una productora de cecina, había productores también de cacao. En general, este es un producto que no está enfocado a un solo sector, es para las MIPIME de cualquier sector. No estamos enfocados en una sola certificación específica. Lo que estamos buscando es que sean las empresas privadas las que identifiquen su necesidad, las que establezcan cuál es la certificación a la que quieren aplicar y presenten su propuesta. De eso quería ver. ¿Es necesario ser independientes o también vale de repente la agrupación entre las empresas para formar parte de una certificación? Sí, hay dos modalidades de participación, la de empresa individual y la de empresas asociadas. En el caso de empresas asociadas pueden ser desde 3 hasta 10 y lo único que pedimos es que las empresas asociadas se tienen que presentar junto con una entidad que las coordine. ¿Quién puede ser entidad coordinadora? Puede ser un gremio, una asociación, una universidad, un centro de innovación tecnológica. Acá en San Martín tenemos uno que es el Cite Cacao. La idea es que esta entidad pueda facilitar el proceso de implementación de la certificación. Hay que ser sincero, certificarse no es sencillo. Hay un asistente técnico que te acompaña, te corrige en los procesos, te dice cómo debes trabajar para que después de un tiempo venga el certificador y te diga efectivamente cumples con todo, acá está tu certificación. O sea, hay un asesoramiento continuo. Claro, o sea, los 35 mil soles que están destinados a la etapa de implementación pueden ser usados en contratar especialistas que te ayuden a implementarte hacia donde quieras llegar, pueden financiar capacitaciones al personal de la empresa, puede financiar algún tipo de viaje, puede financiar el desarrollo de un estudio, incluso puede financiar la compra de algún bien o equipo menor, claro, la idea no es que todos los recursos se vayan a comprar un activo, que ayude al proceso de certificación. Y los 10 mil soles del segundo tramo son exclusivamente para el contrato con el auditor de certificación. Por eso estamos hablando de 45 mil soles. Ah, genial. Ahora sí está especificado entonces los 45 mil soles. ¿De qué manera están distribuidos y cuál es la secuencia, cuál es el proceso que tienen que cumplir nuestras MIPES aquí en San Martín? Gracias por habernos acompañado, darnos un panorama más amplio acerca de este concurso. Al final, ¿cuándo se va a estar efectuando este concurso? La fecha límite para presentar postulaciones es el 16 de enero. De ahí empieza nuestro proceso de evaluación. Esto es una evaluación netamente técnica, hecha por profesionales independientes que no pertenecen al ministerio. Yo aquí lo que quiero señalar es que cada postulación es vista hasta por tres profesionales independientes que no tienen contacto entre sí. Nadie sabe a quién le toca tal postulación. Cada uno hace una valoración y de ahí de manera agregada se ve, ¿cumplió o no cumplió? Y a fines de febrero se está publicando la lista de los proyectos a ser financiados. ¿Los proyectos ganadores, obviamente? No queremos hablar de ganadores porque si bien se llama concurso, en verdad preferimos hablar de los proyectos que pasan la valla. O sea, para darle un matiz diferente, efectivamente, entonces ya está puesto en la mesa el juego, digamos, de poder ganar esta oportunidad, poder obtener este presupuesto que vienen otorgando a la MIPE. Bien, ¿cuándo vamos a volverlo a tener acá? ¿Cuándo está de visita de nuevo acá a la ciudad de Trapoto? En cualquier momento, esta es la cuarta vez que vengo del año, debe ser la vez número 20 que venimos a... ¿Y cómo la recibe de Trapoto? Siempre me recibe perfecto, esta vez me recibió con un trueno a las 4 de la mañana. Pero hay un punto que yo quiero señalar. En la plataforma Ignovate Perú, lo que más hemos estado financiando hasta antes de este concurso son proyectos de innovación. Desde el año 2007 a la fecha, hemos financiado casi 500 proyectos. De esos 500, solo 8 han sido financiados en San Martín. Con la particularidad que el proyecto símbolo o uno de los proyectos con mejores resultados es un proyecto de acuicultura que se hizo acá en San Martín. Entonces, lo que queremos y sabemos por el potencial de las empresas, de las asociaciones y del sector público de la región y local, es que sabemos que puede haber una enorme postulación de parte de San Martín. Sí, porque si bien es cierto, San Martín está creciendo cada día más en diversas oportunidades de negocio que se le presenta, pero lo que está faltando es esta parte de certificación, de realmente estar acorde con el Estado. En este caso, con la Sunat y todo lo demás. Y para eso está este programa que es muy interesante entonces y la oportunidad que está para todos nuestros amigos televidentes. Y bueno, la última palabra de repente como invitación previa a toda la población que todavía está ahí por animarse a que pueda inscribirse a este gran concurso. Bueno, las postulaciones están abiertas, el sistema en línea ya está operativo, tienen hasta el 16 de enero para postular. En verdad, no solo estamos esperando muchas postulaciones de San Martín, sino que también estamos esperando poder financiar muchos proyectos de certificación de la calidad en la región. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo entonces Alejandro, director general de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales. Es momento de hacer una brevísima pausa comercial, pero no se despegue la gran programación de Visión Noticias porque venimos con esto y mucho más.